Tengo que volver a empezar No, tranquila, no voy a apuntar para allá Espera, no pasas al salón, eh No, que estoy yo Bueno, salgo de la cocina y ya puedes entrar Es que si no, te grabaré Mierda, ya me has cerrado la ventana Que me has cerrado la ventana